hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de por qué sticker punto l y no funciona quédense con nosotros para saber la respuesta empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detallada para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien sticker punto l y ha sido una de las aplicaciones de stickers más famosas de los últimos meses ok esta que la podemos conseguir en la play store y que evidentemente la podemos descargar gratuitamente ha roto un poco el paradigma de los stickers que se venía trayendo ok porque de alguna manera ésta se ha vuelto un poco social es decir podemos como tal seguir a creadores de stickers y agregar el contenido que ellos van haciendo así como nosotros también podemos crear nuestros propios stickers y las personas pueden seguirnos a nosotros y pasar a descargar los stickers que nosotros vayamos creando ok pues no es exactamente una red social sería como una pseudo red social en este aspecto pero está bastante completa podemos tener tendencias artistas entre otros ok ahora está que es tan potente de vez en cuando puede fallar y hay tres razones por la que puede fallar principalmente ok la primera es que la aplicación necesite una actualización vale en ese caso podemos irnos a la play store y una forma de saber que la app necesita ser actualizada es sencillamente yéndonos a nuestro avatar ok desde aquí nos vamos a administrar dispositivos y apps y luego nos vamos a actualizaciones disponibles si observamos que dentro de este listado nos aparece la aplicación de stickers lo único que tenemos que hacer es darle actualizar esperar unos segundos a que se actualice y listo ok entonces si te aparece aquí es porque la falla venía por una falta de actualización o lo más probable es que sea eso ahora si no te aparece aquí entonces vamos a evaluar el segundo escenario el segundo escenario es que quizás la aplicación tiene la memoria caché un poco llena o sencillamente tiene algún archivo corrupto dentro de ella lo único que hay que hacer es irnos a aplicaciones y dentro de aplicaciones vamos a buscar el apartado de memoria caché ok obviamente habiendo seleccionado la aplicación de sticker la aplicación de sticker la podemos conseguir al final porque obviamente esto va por orden alfabético vamos a buscarla aquí está nos vamos a ir almacenamiento y una vez que estamos en almacenamiento ubicamos el apartado de caché tocamos allí limpiamos la memoria caché y posterior a ellos mis amigos deberíamos reiniciar el móvil ok si ustedes le dan aquí y no pasa nada pues evidentemente tienen que volverle a dar o salir y volver a entrar que a veces es un pequeño bot o error que pega a nuestro teléfono antes de limpiar la caché ok vamos a volver a ingresar aquí a ver si ya la limpio salgamos y vamos a almacenar listo mire ya la memoria caché ha variado podemos volverle a dar y ahora sí limpi entonces de esa manera podemos corregir el error lo ideal sería reiniciar nuestro móvil para quitar cualquier falla que todavía pueda quedar por último y esto puede ser algo sorprendente pero pasa lo que a veces evita que la aplicación funcione bien es que le están haciendo mantenimiento así que en este caso no hay más nada que hacer sino esperar a que le termine de hacer el mantenimiento a la misma bien regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto